Dos guitarras, el grupo de un guitarra que hayan dos guitarristas. Esto es el Jamajomar Sexteto. Pero se trata todo sobre composiciones propias o revisiones de músicos contemporáneos, como puede ser Bill McHenry, Guillermo Klein. Este sábado escucharéis la continuación de mi línea compositiva de una música nueva, también de autores, amigos míos y súper músicos maestros como Duke Ellington. Y os veo el sábado.